Inicia la segunda mitad de la temporada y los invictos parrilleros de Monterrey buscarán mantener la perfección ante los tequileros de Jalisco Duelo en la cima, en el que las defensivas serán la clave para obtener la victoria Sábado por la tarde, Estadio Banorte Síguelo a través de los canales oficiales de Fútbol Americano de México La Liga Famjobs